Cuando te juntas con la gente equivocada, las cosas pueden torcerse más de lo esperado. No, 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 tío, te lo juro, es la última vez que te lo pido, eh. Me juego mucho en esta mierda, en serio. ¿Y por qué no la llevas tú? Un buen hombre entre la espada y la pared. Yo estoy vigilado. Tío, ven, por los viejos tiempos, por favor. Un amigo adicto a la traición. Un delincuente con ansias de poder. El chinchón de basto. De acuerdo. Como siempre, ¿no? Oye, oye, espera, espera, espera. Esta carta está trucada. Un matón que no se anda con chiquitas. ¿Estás trucada? ¿Te llamas a otra cosa? Sí, mira. Yo creo que atraco, atraco, joder. ¿Furguer? ¿Sí? Un hermano embargado por la desesperación. Ya veo. Venga, ¿dónde está mi hermano? Esparza. ¿Qué en los días? Creo que esparzame. Vamos a matar a ese cabrón. Vamos a quedar con tu colega. ¿De qué te ríes, chamaco? No, 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 no. ¡Sepas que el chile fue a darle un paseo a tu amigo el yongi! Buenas noches.